Le agradezco mucho haber venido. Gracias, Eduardo. Gracias, eh. Gracias. Gaby Yeci, estoy con vos. Gracias, Servini. En los títulos hablábamos sobre una denuncia de la jueza Federal 1, la doctora María Servini, que involucra al Servicio Penitenciario Federal. Hace unas semanas atrás, efectivamente, vemos en imagen a la doctora Servini, se conoció a través de la Cámara Federal, en los sorteos que uno puede mirar a diario en el Centro de Información Judicial, en la Cámara, que la jueza Servini había hecho una denuncia contra el actual Ministro de Justicia, Martín Soria, y la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, me refiero a María Lábala Garrigós. En el sorteo resultaron asignados el juez Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuardo. A partir de ahí se empezaron a tejer diversas hipótesis, porque previo a esto había habido un secuestro de 3 kilos de marihuana en el penal de Devoto. Por supuesto hay vistas fotográficas y actas que avalan esto, y se le dio intervención en su momento al doctor Sebastián Casanelo. Pero claro, ahora se empezaron a conocer otros condimentos que tienen que ver con la denuncia, que por supuesto son mucho más graves que el secuestro de 3 kilos de marihuana en el Complejo Federal Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué me refiero más grave? Porque la investigación de la doctora Servini habla sobre una supuesta complicidad de determinados funcionarios, que la justicia indagará y determinará, así esperamos, en el Servicio Penitenciario Federal, donde determinados internos, a los cuales llamarían los rosarinos, varios presos de la banda de los rosarinos, pagarían 200 mil dólares por mes para tener distintos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que marca la denuncia? Teléfonos celulares o teléfonos de línea, como vimos en el caso de Guille Cantero en el penal de Marcos Paz, tenía un teléfono de línea, una extensión del teléfono del director. Recibir visitas fuera de los horarios asignados y los días asignados sin ningún tipo de control, o sea, no fuera no solo control de horarios, sino también de los elementos que ingresan. Ingresar estupefaciendo en todas las cárceles, la droga en la cárcel es una moneda de cambio, como los celulares, como los chips, etc. En la jerga carcelaria eso se cotiza alto. Y esto tiene que ver con el Complejo Federal de Devoto. ¿Por qué? Porque la mirada de la doctora Servini habla de que los hechos y los pagos, etc., se darían en lo que se conoce como el CUD, el Centro Universitario de Devoto, el Complejo Federal que recién veníamos en imagen. Esto tiene un prolegómeno. En septiembre del año pasado, la doctora Servini pidió al servicio penitenciario que lleve adelante una investigación por determinados hechos que tenían que ver con la comercialización de estupefacientes. A partir de ahí, y con esto cierro, a partir de ahí, el servicio penitenciario designó, ¿saben a quién designó? A través de la orden interna 149 barra 22, a un funcionario, un abogado de apellido Marinón, del mismo Complejo de Devoto. Esto, por supuesto, crispó a la doctora Servini, que la conocemos, sabemos, sintió que era una toma de pelo designar a un mismo funcionario del penal que era, por supuesto, investigado sus funcionarios. Con el cual, a partir de ahí, le dijeron que no podía haber investigación y recordemos, por último, que el Servicio Penitenciario Federal, en una actitud fuera de lo habitual en el mundo, no solamente acá, en el mundo, al inicio de la gestión de la doctora Garrigós, eliminó la inteligencia penitenciaria, Edu. Con lo cual, la inteligencia, una de las inteligencias más valiosas que la inteligencia carcelaria, en Argentina no existe. Bueno, muy bien. Rossi hoy comentaba, antes de terminar su noticiero, esta diputada del Chaco, una diputada provincial del Chaco, que propuso en su provincia.